¿Qué pasa con el pavimento de las raíces? Bueno, queda para dentro de un tiempo, cuando se pueda habilitar esta mano, romper dos paños de la otra mano. Así es, así es. Después queda la otra mano, digamos, para completar el trabajo. Bien. Bueno, Mario, ¿por dónde siguen después de esta cuadrilla? ¿Para qué sector se va a trabajar? Bueno, esta cuadrilla va a trabajar a la curva de esportivo, digamos, la curva que arranca, donde termina prácticamente la salida del club, en este momento. ¿Por calle 24? Por calle, sí, esa es 24, sí, 24, justamente. O sea, ahí está el Badén. Ahí está el Badén. Mejorado, sí, pero no hay cordón cuneta. Y, bueno, esto culminaría prácticamente en la calle, al finalizar la calle 25, de entrada al barrio Campo de Mayo. Una cuadra y moneda. Una cuadra y un poquito, exacto. Es un cordón cuneta que hace rato que lo estamos debiendo, que se produce mucha socavación con el agua que viene corriendo por la calle 25 y que allí en ese lugar cruza, cruza de mano, o sea, viene por la mano sur y cruza hacia la mano norte y produce una especie de Badén natural que es bastante profundo, que permanentemente hay que estar arreglándolo. Entonces, bueno, la idea es solucionar ese problema y armar el cordón cuneta que falta en ese lugar. Bueno, arrancó por otro lado la empresa que ganó la concesión de la provincia para la pavimentación de los accesos al área. Está trabajando en la 12, entre 7 y 5. Así es. Arrancaron por esa calle porque, bueno, esta gente obviamente tiene la necesidad de certificar con cuanto más pronto mejor para tener los recursos para avanzar en obra. y les resultó más fácil trabajar en esa calle que ya tenía, perdón, que ya tenía los cordones cuneta hechos. Entonces, es más fácil pavimentar. Es más fácil pavimentar, es más rápido el trabajo. Tienen un recupero a través de la certificación más rápido, evidentemente. ¿Llegarían esta semana a pavimentar? ¿Ya lo tienen casi listo? ¿Han bajado a la calle? Bueno, mañana tienen previsto empezar, o sea, si las condiciones del tiempo y si las condiciones del suelo, digamos, porque como llovió la vez pasada, estos días pasados, se había hecho un poquito de barro, si el suelo seca y está firme, mañana ya se va a poder trabajar allí, con hormigón. Con hormigón. Con hormigonado. ¿Y de ahí a dónde pasan, Mario? Ahora, posiblemente ya mañana empiecen, entre mañana y el lunes, empiezan a abrir la calle 14. Ahí son dos cuadras en la 14. Son dos cuadras en la 14, que también tienen cordón cuneta, tienen la misma condición que esta. Y bueno, van a seguir por esa también, por un poco con este mismo criterio, de tratar de certificar lo más rápido posible. Bien. Y después, si no me falla la memoria, iban a tratar de hacer la curva del cementerio, el enganche con la 5. Eso queda todo cerca de donde tiene el obrador. Así es, así es. Van a trabajar, van a seguir con esa curva y van a dejar la 6, entonces, que es la más larga, la van a dejar para el final. Y la lateral de Carducci. Y la lateral de Carducci. Esa van a quedar para el final, digamos. Para el cierre. Para el cierre. Bueno, sé que en días están anunciando el plan de bacheo oficialmente con la empresa tercerizada, junto al intento. Es así, sí, porque ya terminamos de arreglar los trámites previos, así que en los próximos días ya se va a anunciar el plan de bacheo, por donde se va a comenzar. Se va a comenzar con una empresa tercerizada, como para que el trabajo se pueda hacer un poco más rápido. Bien, Mario. ¿Había alguna consulta de alguna apertura de calle que quedó pendiente en la avenida 17 y 32 bis? ¿Alguna regla que estuvieron haciendo en esa zona? ¿Cuándo se va a dar la apertura de calle, decían? Que quedó medio postergada. 17 y 32 bis. Bueno, en estos días ya se va a hacer la apertura de esa calle. Sí, había quedado un poquito demorado eso, sí, realmente. Pero ya en los próximos días, en la próxima semana, ya seguramente lo vamos a tener en condiciones. Ahí estaban trabajando con todo lo que son las nuevas, los nuevos caños, digamos, todo lo que practicaron ustedes, digamos, los cajones que colocaron. Exacto, exacto. Vamos a ver si, o sea, se hizo un trabajo con motoniveladora en estos días, allí para, digamos, acomodar un poco después de la lluvia, acomodar esa calle. Y ahora vamos a continuar, seguramente, creo que la semana próxima, si las condiciones del tiempo lo permiten, ya vamos a continuar con el entubado, ese que se había empezado a hacer, con los cajones estos prefabricados que está haciendo la municipalidad, entre 34, o sea, de 34 hacia el lado de Arbo, ¿cierto? Hacia el lado de la salida de la ciudad. Vamos a ver si hacemos una cuadra. Una última, porque sé que una cuadrilla estuvo trabajando frente a la escuela 424, en la avenida 21 allá. ¿Qué estuvieron realizando ahí? Perdón, me decía... Avenida 21 frente a la escuela 424. ¿Qué estuvieron haciendo con la cuadra? Me decían que estuvieron trabajando. Avenida 21, sí, se hizo un poco de bacheo allí. Hicimos una prueba, una prueba de bacheo allí con RAP, o sea, con ese material rescatado de las rutas. Dio un resultado bastante bueno, no se despega, no, no, o sea, el bache queda bien sellado, es una cosa que ha dado un resultado bastante bueno dentro de lo que esperábamos. De cualquier manera, eso sigue siendo un bacheo provisorio, ¿cierto? O sea, es una cuestión... Hay que conseguir recursos para ver si se puede pavimentar o una solución definitiva. Seguramente, seguramente, porque todo esto es, vale decir, es transitorio.